John McTavish, alias Soap, coprotagonista de la trilogía Modern Warfare junto con el Capitán Price, muchas veces más alto que el de sus compañeros en batalla, protagonista de muchas de las batallas más cruentas que hemos visto en la saga, cazador por excelencia de todo al que amenace al mundo libre, llevando al límite a todos y cada uno de los antagonistas e incluso terminando con la existencia de algunos de ellos, fue de este modo que hizo su debut uno de los personajes que se convertiría en el icono de la franquicia, notable por su carácter, voz de mando y desarrollo de personaje. John McTavish, también conocido como Soap, hace su debut en la primera misión de Call of Duty 4 Modern Warfare, llamada FNS en la versión original, PNS en la versión del juego en español. Todos conocemos a este gran soldado, así que me dejaré de introducciones y les contaré su historia. Este gran soldado se destaca desde el primer momento, en esa prueba que tenía el equipo del Capitán Price, ya que sin mucho esfuerzo superó el mejor tiempo que había en el escuadrón, marca que poseía gas. Entonces, el poder del Sargento McTavish debe estar en un intervalo muy específico, debe ser claramente superior a gas, pero inferior al Capitán Price y para que tengan una mejor referencia a Ghost en esos momentos, por lo que unas 500 unidades de poder me parece una cifra bastante acorde, tomando en cuenta que no tiene la mayor de las experiencias en batalla y apenas está terminando su entrenamiento, por lo que al menos a sus inicios nos quedaremos con esta cifra. Una vez superado el entrenamiento, Soap es desplegado en su primera misión en el equipo del Capitán Price, en el estrecho de Bering, tratando de interceptar una embarcación rusa que contenía una peligrosa carga nuclear. Estas ya eran las ligas mayores. El profesionalismo de sus compañeros, superando tan galantemente a cualquiera que se les oponía, era increíble, pero él no iba a desentonar, mostrando que estaba a la altura, abriéndose paso hombro a hombro con sus compañeros. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura, llegaron al container que contenía la carga nuclear, pero como dos cazas se disponían a destruir el barco con tal de que no nos hiciéramos con la carga, tuvimos que salir solamente con el manifiesto y a las carreras, demostrando así que las 500 unidades de poder que le di no son por nada. Al otro lado del mundo, en un país del Medio Oriente, el presidente al-Fulani es asesinado por los insurgentes y terroristas, liderados por Khaled al-Assad, y amenazan con guerra a Estados Unidos y por consiguiente al mundo libre, por lo que Soap y el equipo liderado por Price deben ponerse en marcha. Lo primero será rescatar a Nikolai, un ruso, viejo amigo del capitán Price, quien será fundamental para conseguir la victoria. Entonces, Price, Gas y Soap se infiltran en el pueblo ruso en el que tienen capturado a su amigo, y con ayuda de Kamarov, otro viejo aliado de Price, líder de la resistencia, logran llegar hasta Nikolai, después de una fiera lucha e infiltración. Una vez rescatado a Nikolai, el equipo es recogido por un helicóptero, pero este posteriormente es derribado por un Javelin, lo cual debilita al equipo. Estos empiezan la huida, una muy sigilosa en la que procuran evitar la mayor cantidad de enemigos posible. Lamentablemente esto les sale mal, y tienen que salir a tiros, llevándose por delante a todo el que se las atravesara en el camino. Afortunadamente, para apoyarlos llegó un AC-130, quien los cubre en todo el trayecto hasta su extracción. Mientras el equipo reponía sus fuerzas, los marines llevaron a cabo una gran ofensiva contra Al-Assad, la cual termina en tragedia. 30.000 hombres muertos ante la gran bomba nuclear. Esto brilla al capitán Price y al equipo a tomar medidas desesperadas, así que con ayuda de Nikolai y de los hombres de Kamarov, localizaron el escondite del cobarde de Al-Assad. Entonces hicieron un gran asalto al pueblo, y con ayuda de un helicóptero Cobra, limpiando casa por casa y eliminando enemigo por enemigo, llegaron al fin con su objetivo. Entonces, ante la mirada de todo el equipo y sus aliados, Price le practicó una tortura fatal a Al-Assad, en nombre de los marines que murieron por su culpa. El terrorista les reveló que la bomba nuclear no fue su culpa, sino de alguien más, pero no quería revelar su nombre. Afortunadamente, su teléfono comenzó a sonar, y cuando Price contestó la llamada, consiguió lo que quería, la identidad del culpable. El equipo no entiende lo que pasa, no saben quién es ese tal Zakaev, por lo que Price procede a contarles su historia con Zakaev y cómo él lo creía muerto. Hecho que es obvio no es así, por lo que tienen que elaborar un plan para acabar con Zakaev. El primer paso, y obvio, es salir del pueblo en el que se metieron por acabar con Al-Assad. En esta misión en especial, Soap demuestra que sus habilidades están por encima de los demás y que han incrementado en comparación al inicio de su campaña, ya que a él le encargan el cubrirlos a todos con la ametralladora multitubo mientras que todos retrocedían. Básicamente, él fue todo el tiempo la última línea de defensa, y cuando la extracción les fue negada, él fue quien lideró el embate. Todo esto me da a pensar que durante los días que han pasado, me da a pensar que con el calor de la batalla y que con el pasar tiempo con soldados de tan alta calidad como el Capitán Price, las habilidades de Soap y su experiencia hayan mejorado, pero no poco, no, 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 mucho, muchísimo, tal vez llegando a las 700 unidades de poder. Un poco por debajo del Capitán Price, eso es verdad, pero aún así es un poder extraordinario, puede que les parezca un salto bastante grande, pero lo que nos muestra el juego no me da a pensar otra cosa. Soap pasó del completo rechazo por parte del Capitán Price, solamente por su nombre en clave, a ser su mano derecha, por lo que considero correctas las cifras aquí consideradas. Disparo tras disparo, ataque aéreo tras ataque aéreo. Soap lidera al resto del equipo hasta la extracción, donde el sargento Griggs, Marín, que estaba antes en el frente con sus compañeros, se une para ayudarlos a terminar con Sakaev. Ahora sí pueden empezar su plan. El primer paso es capturar al hijo de Sakaev, Víctor, para así chantajear a su padre y hacerlo salir. Entonces van a un punto neurálgico en el trayecto de este, para así interceptarlo. Acabaron con la seguridad del lugar. Unos como Gassi Kamarov reemplazaron a los operadores a los que asesinaron. Mientras que los demás, como nuestro buen Soap, Griggs y Price, se limitaron a esperar en posiciones estratégicas. Lamentablemente la emboscada que habían confeccionado se vino abajo y el nuevo plan fue perseguir a Víctor. Price sabía que él no estaba en condiciones de competir con este en algo tan atlético, por lo que le encomendó esta misión nuevamente a Soap, quien hizo gala de sus habilidades y completó su labor con éxito, orillando al hijo de Sakaev, y cuando éste se vio acorralado, recurrió a quitarse la vida. Esto le vino muy mal al plan del equipo, pero Sakaev movería sus fichas. Aprovecharía la muerte de su hijo como excusa para actuar, lanzar dos misiles con ojivas nucleares a Estados Unidos, pero a su vez revelando su posición, saliendo a la luz después de mucho tiempo. Entonces el equipo trazo un nuevo plan, se infiltrarían en la base desde la que Sakaev lanzaría a los cohetes para evitarlo. Entonces, Soap, Price, Gas y Griggs y unos cuantos soldados más entraron en la zona en paracaídas y empezaron a limpiar casa por casa, hasta que tiraron abajo una torre de comunicaciones para aislar el complejo, y disparo tras disparo, cobertura tras cobertura. Llegaron a la puerta del cuartel, pero llegaron tarde. Sakaev disparó sus misiles, así que la misión cambió. Tenían que meterse en el cuartel general para detener el lanzamiento. Aquí el Gran Soap tendría una nueva actuación estelar, destruyendo tanques y acabando con oleadas de enemigos, guiando al equipo y a las tropas nacionalistas aliadas hasta la sala de control, donde detendrían los misiles en pleno aire, haciendo que los restos cayeran al mar. Ahora las cosas cambiaron. No tendrían la oportunidad de cazar a Sakaev. Lo mejor sería escapar. Entonces se dirigieron hasta uno de los hangares, donde robarían varios vehículos para huir y llegar a su punto de extracción. Esta batalla sería muy fiera, pero el equipo no conseguiría escapar. Los hombres de Imran los interceptarían, pero bajo la promesa de Kamarov de llegar lo más pronto posible, lucharon hasta el final. Soap quedó muy malherido después de que el Jaime enemigo le impactara casi que a quemarropa junto con el Capitán Price. Entonces Griggs acudió a su auxilio. Lo llevó a una cobertura distinta, más alejada del enemigo, mientras intentaba repelerlos, pero terminó muriendo. Imran hizo su aparición y junto a sus esbirros terminaron con gas y con más de nuestros compañeros, pero finalmente llegó el apoyo prometido por Kamarov. Sakaev se dio la vuelta para intentar repeler el ataque de la resistencia, pero no tomó en cuenta que Soap aún estaba con vida y aunque su poder estaba tremendamente disminuido, la distracción le dio la ventaja. El Capitán Price lo notó y le dio a Soap su M-1911, con la cual el sargento McTavish terminó con la vida de Sakaev y sus esbirros. El Capitán Price no aguantó más y cayó desmayado y Soap iba por el mismo camino, pero Kamarov llegó en su auxilio. Posterior a esto, el equipo volvió a armarse. El General Shepard, junto con el Capitán Price y Soap, los únicos supervivientes del equipo, juntos formarían un nuevo equipo, la Fuerza Operativa 141, la cual formarían los mejores soldados del mundo. En este tiempo, el poder de Soap, ahora Capitán McTavish, aumentó su poder considerablemente. Pero en serio, a mi parecer el aumento debió ser al menos hasta las 800 unidades de poder, más bien 850, convirtiéndose así en el miembro más poderoso del equipo hasta el momento, claro. Entonces, en esta cúspide de poder llega la Operación Kingfish, la operación de cazar a Vladimir Makarov, el nuevo líder de la organización de Sakaev, quien es aún más nefasto que Imran, por lo que deben acabarlo antes de que pueda hacer daño. El equipo, ahora liderado por el gran Capitán John Soap McTavish, es desplegado en Rusia para cazar a Vladimir y con el apoyo de sus colegas, se abrieron paso a través de innumerables enemigos hasta la safe house de Makarov, donde una trampa los esperaba. Afortunadamente, el Capitán y los suyos salieron casi ilesos de ahí, pero el plan había salido mal, entonces tenían que salir de ahí, y deprisa. Pero, en medio de la extracción, un RPG enemigo le impactó al Capitán casi de lleno, dejándolo muy malherido y disminuyendo su poder considerablemente. Ghost, Roach, Sandman y Froze se esforzaron con todo para sacar al Capitán McTavish de ahí, pero las fuerzas enemigas lo superaban, por lo que el Capitán Price decide sacrificarse y quedarse a contener a los enemigos para que el resto del equipo pudiera salir de allí. Entonces nuestro querido Capitán McTavish comenzaría una incestante búsqueda de su viejo amigo y Capitán, búsqueda que no lo llevaría nada. En años de búsqueda, años enteros, no logró ni un solo avance. Así que terminó por, con todo el dolor del mundo, dar por muerto a su compañero. El Capitán, después de cesar en su búsqueda, continuó a su casa por Makarov, se lo debía a Price. Makarov le facilitaría mucho la labor de encontrarlo a la Fuerza Operativa 141, ya que llevaría a cabo una masacre en el Aeropuerto Internacional Imran Sakaev. Afortunadamente, la Fuerza encuentra algo positivo en este atentado, y es que los cientos de casquillos de bala que dejó Makarov y su equipo sirvieron para que los técnicos rastrearan la fuente del armamento de Makarov, hasta Río de Janeiro, donde el ruso hizo negocios con Alejandro Rojas, el nuevo objetivo de la Fuerza. Entonces el equipo fue desplegado en Río y para este punto, al menos un par o tres años después de la operación Kingfish, yo creo que Soap llevó sus poderes a nuevas alturas, al límite, al menos a las 900 unidades de poder, alcanzando su techo absoluto. Sin duda un poder formidable, que lo convertía en uno de los mejores soldados sobre la faz de la Tierra, y el equipo que hemos visto hasta ahora en esta serie. Soap, Roach, Ghost, Mitt y Royce son desplegados en las favelas. Roach no falla su tiro y el capitán McTavish junto con Ghost, torturan a la mano derecha de Rojas. Entonces una vez tienen la información, salen para enfrentar a las favelas junto con Roach, el único superviviente, así arrinconando al traficante y capturándolo. El equipo le saca información a Rojas sobre Makarov y descubren que hay un tal prisionero 627, quien puede resultar clave en el enfrentamiento con Vladimir. Pero antes que nada, el equipo debe salir de las favelas en las que se metieron, así que el capitán dirigió al equipo a través de esas cerradas calles y oleadas de enemigos que parecen no tener final, hasta llegar al Pavelo de Nikolai, donde si bien Roach casi no lo logra, el equipo completo escapó con éxito. Ahora la misión es liberar al prisionero 627, pero antes de ir por él directamente, tenemos que asaltar una plataforma petrolífera llena de armamento antiaéreo, para que podamos asaltar el Gulag que tiene aprisionado a 627. El capitán Maktavich, haciendo gala de sus habilidades superiores en combate, dirigió a su equipo a través de toda la plataforma, eliminando a todos los enemigos que allí estaban y liberando a su paso a todos los trabajadores que estaban como rehenes. Una vez completada esta fase de la misión, el equipo tomó rumbo hacia el Gulag, donde el capitán inicialmente prestaría apoyo de francotirador, y luego bajaría a tierra para dirigir al numeroso equipo hasta el fondo del Gulag, donde después de situaciones críticas de mucho batallar, tanto en una armería rodeado por incontables enemigos como en las míticas duchas, finalmente llegarían con el prisionero 627, quien no era otro que el capitán Price. Pero no podían tomarse mucho tiempo en ese gran reencuentro. El Gulag estaba siendo destruido por las fuerzas del general Shepard, por lo que tendrían que salir con la máxima urgencia. Entonces el capitán guió al equipo junto con su nuevo integrante hasta un punto de salida, donde hábilmente disparó una bengala para llamar a sus aliados, y si bien Roach se llevó un golpazo en el camino, y este tipo probablemente haya sido rostizado, todo salió bien. Con el capitán Price integrado nuevamente al equipo, la mesa se inclinaría a su favor, así que Shepard querría acabar con Makarov lo antes posible, pero el capitán tenía otras prioridades. Del otro lado del globo, los Rangers y todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos estaban resistiendo con uñas y dientes los embates del ejército ruso, que había devastado gran parte del país. Price sabía que si caía a Estados Unidos, nada detendría a los rusos de tomar el resto del mundo, por lo que tenía que intervenir, engañando a la mayor parte del equipo, excepto claro, a su gran amigo, el capitán Maktavich, para tomar un submarino ruso, cargado de armamento nuclear intercontinental y balístico. En esta misión, el capitán Maktavich dirigiría al equipo desde la lejanía, manejando un dron Predator que el equipo usaría para asaltar la base en la que estaba el submarino. Esta misión fue un rotundo éxito. El capitán Price lanzó un misil con una ojiva nuclear para que detonara en la atmósfera, y así desatar a una clase de pulso electromagnético y así darle la ventaja a las fuerzas americanas. Y fue esa ventaja la que les permitió acorralar a los rusos en la costa este de Estados Unidos, Nueva York. El éxito de la operación llevó al presidente de los Estados Unidos a darle carta blanca al general Shepard para cazar a Makarov, y Shepard la usaría bien. Separando a la fuerza operativa 141-2, una parte dirigida por el capitán Maktavich y el capitán Price iría a un cementerio de aviones en Afganistán, donde con ayuda de la compañía Sombra acabarían con las fuerzas de Vladimir y buscarían darle de baja a este mismo. Mientras que el escuadrón dirigido por Ghost y Roach iría a Rusia, a la safe house de Makarov, para también intentar darle de baja. Ninguno de los equipos encontraría algún rastro del terrorista, pero en su casa Ghost encontró una mina de oro. Toda la información de Vladimir, sobre el atentado, sobre sus planes, toda la información sin duda sería suficiente para terminar con Makarov, para encontrarlo donde sea que se ocultara. Por lo que empezaron la extracción de la información, mientras que Soap y Price por su parte combatían oleadas de enemigos en el cementerio de aviones. Pero, de repente, la compañía Sombra recibió la orden de traicionar a la fuerza operativa 141. Maktavich intentó contactar con su amigo Ghost, pero no pudo lograrlo. Shepard ya había acabado con él y con Roach. Ahora, gracias a Shepard, Maktavich y Price eran enemigos públicos número uno, se estaban quedando sin opciones, y la misión de terminar con Makarov podía esperar. El enemigo que se alzaba ahora era el más peligroso que tendrían que enfrentar. Por lo que mientras Maktavich se abría paso a través del cementerio de aviones, combatiendo tanto a las fuerzas de élite de Shepard como a los soldados de Makarov, Price intentaba contactar con Makarov para proponerle una alianza temporal para terminar con Shepard. Makarov acepta regañadientes. Sabía que no tenía otra opción, así que le dio a Price lo necesario, la ubicación de Shepard. Y una vez este extrajo a Maktavich, se pusieron en marcha. Contactaron con su viejo amigo Baseplate, el capitán Macmillan, para que les proviera del armamento que necesitaban. Y una vez lo obtuvieron, se pusieron en marcha con ayuda de Nikolai, quien los llevó al punto de inserción. La misión sin duda era un suicidio. Solo un loco se metería en la boca del lobo, en completa desventaja numérica contra soldados de la más alta élite. Así, con todos los pronósticos en contra, ambos capitanes hicieron gala de sus habilidades, sus inmensos poderes y sobre todo su experiencia en combate, para deshacerse de los enemigos que podían y dejar pasar a los que los superaban. Así, disparo tras disparo, puerta tras puerta, llegaron al búnker de Shepard, el cual ordenó autodestruir. Pero nuestros protas no se dejarían frenar por esto. Y si bien Soap quedó un tanto herido, continuaron con la persecución. Llegaron a los ríos circundantes, donde persiguieron a Shepard, quien iba en una lancha, con una lancha. Un helicóptero de transporte llegó para sacar a Shepard de ahí, pero el capitán fue más rápido y derribó el helicóptero, haciendo que se estrelle, disminuyendo mucho el poder del general Shepard, tal vez hasta la mitad. Pero a su vez, Maktavich y Price también cayeron por esa cascada sin protección alguna, disminuyendo sus poderes también casi a la mitad. El capitán Maktavich, con sus últimas energías, se levantó y tomó la única arma que tenía a la mano, su fiel cuchillo de combate. Una vez armado, empezó a explorar la zona en búsqueda de su objetivo, pero no lo logró. Solo encontró miembros de la compañía Sombra, pero no mucho más, hasta que vio salir del helicóptero derribado al general Shepard, quien a duras penas se podía mantener en pie. El capitán lo persiguió hasta que Shepard se posó en los restos de un coche cercano, esperando a su verdugo, pero cuando el capitán se disponía a terminar con su vida, Shepard hizo gala de sus habilidades, golpeando fuertemente al capitán y al general en un uno a uno. Pero ésta tampoco pudo con el general, y así, golpe tras golpe, técnica tras técnica, Price cayó ante el superior general Shepard, pero a su vez, dándole el tiempo suficiente al capitán Maktavich de arrancarse el cuchillo que tenía insertado en el pecho y usarlo en contra del general Shepard para asesinarlo, aprovechándose de que el general estaba distraído, acabando así con su gran enemigo. Entonces, desangrándose en el desierto, el capitán volvió a burlar la muerte, ya que Price se levantó para ayudarlo y también apareció su gran amigo Nikolai para sacarlo de ahí. El capitán estaba en una situación muy crítica, su herida era muy grave, así que el capitán Price se vio obligado a pedir ayuda a Yuri. Una nueva incorporación al equipo, viejo amigo de Nikolai, ya que la fuerza operativa había sido eliminada casi en su totalidad. Este nuevo aliado los ayudaría en su gran travesía, pero el primer paso era estabilizar a Soap y sacarlo de allí, y creo que sobra decir que para este punto la alianza con Makarov se había evaporado. Ya con el capitán medianamente recuperado, era hora de regresar a la parrilla. La primera misión del nuevo equipo es la de ir a Sierra Leona, ya que en ese país rastrearon un cargamento de Vladimir. El capitán no estaba en el máximo de su nivel, la herida que tenía en el pecho no tenía el tiempo suficiente para sanarse, además del poco tiempo de descanso. Entonces, para mí, en este punto, tendría que tener mucho cuidado. Estaba en poco más de 500 unidades de poder, una cifra nada despreciable, muy superior a la media. No obstante, es apenas más de la mitad de su poder máximo, y es justo lo que tenía cuando comenzó esta gran aventura. Pero nada de esto le impediría destacarse en el combate, primero infiltrándose en el pueblo, recibiendo apoyo de francotirador de Yuri y limpiando la aldea con apoyo del capitán Price, acabando prácticamente con todo lo que se movía. La batalla en este pueblo fue brutal y desenfrenada, pero lamentablemente no pudieron obtener la carga, y esto lamentablemente termina en un gran atentado en Londres y el resto de Europa. El equipo se puso nuevamente en marcha, esta vez rumbo a Somalia, con ayuda de los contactos de Nicolai. Entonces, asaltaron la villa de Wallaby, un traficante de armas de poca monta, tal y como lo era Alejandro Rojas. Entonces, el equipo liderado por Mactavich y Price se abrió paso a través del pueblo, disparo tras disparo, puerta tras puerta. Price, Mactavich y Yuri llegaron con Wallaby para interrogarlos sobre Makarov. Ambos capitanes le sacaron toda la información al contrabandista y luego lo ejecutaron. Posterior a esto, intentaron salir de allí, pero les cayó una tormenta de arena encima, la cual derribó el helicóptero de Nicolai, dificultando su escape. Afortunadamente, el dividido equipo logró reacuruparse y salir de ese infierno. La información que obtuvieron de Wallaby era clave, un tal Volk, quien supervisaba las entregas de Makarov en París. Pero el capitán Mactavich y el resto del equipo no podían ir allí en mitad de una guerra. Pero Price sabía quién sí. El equipo recurrió a Metal, un equipo de la Delta Force conformado por Sandman y Frost, dos viejos aliados del equipo cuando apenas nacía la Fuerza Operativa 141. Este viejo amigo de ambos capitanes accede a ayudarlos. Así que dándolo todo de sí, Sandman con su equipo logran capturar a Volk y sacarle toda la información. Sandman le pasa la información obtenida al capitán Price y a Soap. Makarov iba a hacer una reunión en Praga con todos sus socios, la oportunidad perfecta para terminar con él. Entonces, nuestro equipo se infiltraría en Praga con ayuda de su viejo aliado Kamarov, y así se dividirían. Price y Kamarov dirigirían a la resistencia por un lado, mientras que por el otro Mactavich y Yuri iban por sí solos entre los callejones esquivando las infinitas hordas de soldados de Vladimir, hasta que finalmente llegaron a su nido de francotirador, desde el que planeaban prestarle apoyo al capitán Price, mientras que él se colaba en la reunión de Makarov. Lamentablemente, Kamarov cayó prisionero y le hicieron una trampa al capitán Price. Entonces, Makarov revela que conoce a Yuri y destruye el nido de francotirador de nuestro capitán, provocándole así un grandísimo daño por la fuerte caída y a su vez abriendo la herida que el general Shepard le había hecho antes, disminuyendo su ya mermado poder. No sé exactamente a cuánto, pero probablemente serían unas 300 unidades, ya que aún podía acabar con unos cuantos enemigos, por lo que me parece una cifra razonable. Yuri y el capitán Price dieron su máximo, combatiendo a todo lo que se interponía entre ellos y salvar a Soap, pero el desangramiento ya era demasiado y el capitán no lo logró. No sin antes decirle al capitán Price que... Lamentablemente, aquí termina la historia del capitán Maktavich, un personaje distinto de cualquiera, ya que fue a través de sus ojos que vivimos la mayor parte de esta historia, pero más que eso, fue a través de sus ojos por los que nos convertimos en un verdadero soldado. Desde esa primera vez en el cuartel general del SAS, nuestra primera misión sobrevolando en el estrecho de Bering, asaltando ese gran barco, nuestro gran ascenso, los grandes enemigos que cayeron ante nosotros, todos los amigos que se convirtieron en nuestros hermanos, todos los maravillosos lugares que visitamos. Y aunque Makarov haya terminado con la vida de este gran capitán, nunca terminará con su espíritu, nunca terminará con esa parte de él que vivió en el capitán Price al final del juego. Y claro, nunca acabará con esa parte de él que vive y vivirá con nosotros para siempre y nunca nos abandonará, porque, aunque su cuerpo se ha destruido en su totalidad, su espíritu y sus ganas de luchar serán tan grandes que lo volverán a levantar para luchar una vez más. Música 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 Música